La va a meter el 17 Que mal saque le digo Si es que en algún momento usted necesita mostrarle a alguien Como no se debe hacer un saque de banda Muestre este video que acaba de hacer Steven Freire Que paso con Freire Y es un chico de cancha De largo recorrido En el ámbito futbolístico Claro, pero se olvida hoy día Voy a salvarle los muebles a Freire Y diré que la pelota se le resbalo Va a venir la pelota Levantada por Edu Dávila, sigue Dávila Le tocaron y Santa Cruz tiene amarilla Y se me va a ir, me parece